Solo basta mirarla un instante Estoy enamorado de sus besos Y que si trato de ocultarlo Nunca puedo He tratado y por más que lo intento No encuentro el significado De lo que siento en sus manos Y en mis sueños Cuando la tengo en mis brazos Me despierto, su amor es tan necesario Que perderlo no podría soportarlo Porque muero y es que ella es mi todo Mi comienzo de ese enlace, mi flip Ella es lo que yo siempre estaba esperando Pa' que llegara a cambiarme la vida Ella es mi todo Mi comienzo de ese enlace, mi flip Ella es lo que yo siempre estaba esperando Pa' que llegara a cambiarme la vida